Muy buenas gente, soy Drex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare Después de un par de días que nos hemos entrado en esa alfa de Call of Duty Black Ops Cold War Y en este caso nos llega una sorpresita que ha sido en forma de trailer Que nos muestra un pequeño delante de lo que va a ser la temporada 6 de Modern Warfare Muy mal llamada última porque supongo que seguirán lanzando temporadas en este juego Después del lanzamiento del nuevo Call of Duty No es algo fijo, no es algo 5% inseguro, pero es lo más seguro Así pues en el vídeo de hoy vamos a ver un poquito este trailer Y ver como confirma las filtraciones y rumores que hemos visto en los últimos meses Sobre que es lo que va a llegar con esta temporada 6 Así que no esperamos más, sentados relajaos y comencemos con el vídeo de hoy Obviamente ha faltado una semanita de que salga la nueva temporada de Modern Warfare Y de Warzone teníamos que tener algún tipo de trailer, algún tipo de teaser que nos descubriera el contenido O parte de él de esa nueva temporada Y en este caso hoy nos ha llegado un nuevo trailer por parte de Activision En el cual podemos ver un poquito que es lo que va a incluir Aunque ya sabíamos bastantes cosas Pero lo interesante es que las confirma y las veremos en el juego en menos de 10 días Por una parte lo que nos confirma este trailer es el nuevo operador digamos principal de esta nueva temporada Ya sabéis que siempre hay uno que nos regalan al comprar el Battle Pass cada temporada Y luego a mayores hay uno que es de pago que hay que comprar en un pack de skin Que saldrá un poquito más adelante en la temporada Pues bien, el personaje principal es Pharah de la campaña Era un rumor ya desde casi cuando salió el juego Pero es más que obvio porque hemos visto como poco a poco han ido apareciendo diferentes operadores de la campaña Así que tarde o temprano iba a tener que llegar Pharah porque se empeña un papel muy importante en dicha campaña Así que cuando salga la temporada 6 y compréis el Battle Pass Tendréis a esta nueva operadora en vuestra lista Luego además también se ve a Nikolai, otro personaje de la campaña Y este sí que será supongo que el de pago en el que aparecerá en un pack por separado Y además de eso se confirma lo que podría ser un nuevo accesorio No es algo fijo porque puede ser algo que han puesto simplemente para la cinemática en este trailer Pero es una posibilidad Como podéis ver en el trailer están en un subterráneo, en una especie de metro Y llevan un arba con una linterna No sé si esto va a ser un accesorio nuevo Podría ser, ya hemos visto linternas como accesorio en anteriores Call of Duty Así que no es nada extraño Pero yo sí que creo que es más algo que le han puesto simplemente para dar un poco de ambientación a la cinemática Porque están en la oscuridad y demás Y luego en cierto momento ya se entiende la luz Así que supongo que será simplemente por la cinemática Luego más adelante también podréis ver en el trailer Que de hecho nos muestran una de las nuevas armas que va a haber en esta temporada Supongo que una de las de lanzamiento por llamarlo de alguna manera Que va a ser la AS Val Este es un rifle que ya hemos visto en alguna filtración Que lo que tiene de interesante es una cadencia un poquito alta Y lo más interesante es que lleva un silenciador incorporado de serie Tiene buena pinta, veremos como funciona cuando salga Pero la verdad es que tiene muy 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 buena pinta Y lo podemos ver ahí llevándolo a Nicolai Os dejaré un link en la descripción para que podáis ver las animaciones y demás de las nuevas armas Que obviamente no puedo poneros en este vídeo Pero que sí que puedo dejar en un link en la descripción Luego mayores hay dos armas que al menos en este trailer no se ven Que son un nuevo francoteador, el R-700 Que ya lo hemos visto por ejemplo en el Call of Duty 4 original Y en el Modern Warfare Remastered Y además hay otro arma que también se filtró hace un par de semanas O hace un par de meses ya incluso Que es la AA-12 Que es una escopeta automática Que hemos tenido también en otros Call of Duties Y que llegaría a este Modern Warfare en algún momento de la temporada Ya digo, oficialmente de momento es la AS Val Pero podrían también aparecer esos dos nuevas armas también Y dicho esto llegamos a lo más importante seguramente de este trailer Que es precisamente la ubicación donde está desarrollándose todo esta cinemática Que es un subterráneo Esto ya se ve filtrado también hace un par de semanas Hace un par de meses Que es básicamente un nuevo sistema que llegaría a Warzone De subterráneos y de metro Es decir, básicamente un tren subterráneo Que nos puede llevar de una zona a otra bastante rápido Sería más rápido que el tren que sí que ya tenemos en la superficie Ahora mismo en el mapa de Warzone, en Verdansk Pero en este caso obviamente conlleva ciertos riesgos Porque no va a ser al aire libre En el sentido de que no creo que podamos salirnos del tren O del metro mejor dicho En cualquier parte del trayecto Si no solamente en las paradas La idea está muy bien Y de hecho en el mismo trailer al final se ven las paradas Que vamos a tener en ese metro Pero yo creo que puede pasar dos cosas diferentes La primera es que se use demasiado En el sentido de que se recurra a acampear O a esconderse mucha gente ahí Ya lo hemos visto cuando se fueron abriendo los diferentes bunkers Que mucha gente aprovecha para matar a la gente Que va precisamente a hacer un easter egg O directamente a conseguir loot Y la segunda opción es que se use un poco al principio Pero luego caiga en desuso Por el simple hecho de que no vale la pena Ese método de transporte Porque en algún momento pues no te va a cuadrar el trayecto Y te va a llevar por la zona donde pues está el gas en ese momento Y te pueda estropear la partida Por el simple hecho de que ya digo Se puede utilizar al principio sobre todo Pero luego hacia la parte final de la partida Yo creo que va a ser totalmente inútil Veremos a ver como funciona Pero de momento ya digo la idea está ahí Y la podremos probar dentro de muy poquito Para ver si vale la pena o no utilizar ese método Luego a mayores de esto ¿Qué otras novedades puede tener la temporada 6? Pues entre mil cosas que nos podríamos imaginar Algunas de las cosas que se han ido filtrando en los últimos meses Como nuevos modos de juego relacionados con zombies Algo que es bastante curioso Porque en Modern Warfare no hay nada de zombies No hay modo zombies Nada por el estilo Pero sí que es verdad que poco a poco Se están fusionando las sagas de Modern Warfare y Black Ops Y el modo de Warzone es digamos El lienzo donde se están mezclando esos colores Esas dos sagas Y una de las cosas interesantes que pueden pasar Es que metan modos de zombies Están en los archivos del juego Y de hecho hay alguna que otra imagen de Verdansk de noche Lo cual puede ser bastante interesante de jugar Y además tenemos el tema de que se va a revelar dentro de poco El modo zombies para el Call of Duty Black Ops Cold War Así que podrían utilizar también estos modos de zombies Para meter algún tipo de easter egg o algo por el estilo Que también tengan que ver con Black Ops Cold War Por no decir además que octubre es el mes de Halloween Así que está a la vuelta de la esquina Y tiene sentido que hagan algún mini evento Relacionado con esta festividad Y que tenga algo que ver con zombies Y finalmente antes de terminar el vídeo Tenemos una buena noticia Y es que antes Justo antes de que De comienzo esta sexta temporada Vamos a tener tres días de puntos dobles Puntos de arma dobles Y rango del pase de batalla doble Que es lo más interesante obviamente de todo esto Que será a partir del día 25 de septiembre Hasta que comience esa nueva temporada De Call of Duty Modern Warfare Y de Warzone Así que si os falta algún nivel En este pase de batalla de la temporada 5 Ya sabéis que tenéis ahí un par de días Para ir un poquito más rápido subiendo de nivel En fin gente Este es el vídeo de hoy Simplemente quería actualizaros con ese trailer Que básicamente nos viene a confirmar Bastantes detalles Que íbamos viendo en las últimas semanas y meses En cuanto a nuevo contenido Que iba a salir en Modern Warfare Tenemos esas tres armas Que van a llegar en algún momento de la temporada 6 La primera, la confirmadísima Que es la que se ve en el trailer Que es la AS Bar Que tiene muy buena pinta Muy interesante el concepto Y el tema del metro en Warzone Que tiene buena pinta Pero a ver como se desarrolla Cuando la gente empiece a usarlo De momento eso ha sido todo por hoy chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like si así ha sido Suscribiros para más contenido de Call of Duty Y nos vemos como siempre Con más vídeos y más guías Aquí en GT Chao Chau 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 Chau